movimiento paralelo lápiz consciente dice que hacía tú un algo con usted pero usted tiene que alejarse de vulcano lápiz consciente él no mencionaba para buscar otro fresco y era consciente felicidades por la entrevista muy dura venía viéndola y demasiado duro mejor sobre el conflicto que pasó con llamar el melón qué tal mi gente sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendrá más informado de toda latinoamérica bueno mi gente rochi rd acaba de prender las redes sociales por las cuatro esquinas ya que el exponente del género urbano la cabra rochi rd habla de lo bien que se está llevando con el lápiz consciente y que el lápiz consciente es su ejemplo que el lápiz consciente es su ídolo y que le da gracias al lápiz por lo bien que hablo en su entrevista de brea frank y también mi gente rochi rd habló del problema que estuvo con yomel el meloso que yomel el meloso que él no le va a hacer caso ya que si el yomel el meloso lo que se anda buscando que él le dé otra galleta bueno mi gente y que él no le va a responder ninguna tira era que ya que ya 37 30 se la respondió que 37 30 lo lo acabó en esa tira era que le hizo por más mi gente que se mucho menos preámbulo te dejaré el vídeo para que tú lo veas a rochi diciendo todo eso y un poco más pero si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te mantengas informado cada vez que yo suba un nuevo vídeo dale like y comparte el vídeo veamos esto mi gente y movimiento paralelo lápiz consciente dice que hacía tú un algo con usted pero usted tiene que alejarse de vulcano lápiz consciente él no mencionaba para los vulcanos por el álbum consciente felicidades por la entrevista muy dura venía viéndolo ahí demasiado duro mejor sobre el conflicto que pasó con yomel el meloso la tira era usted se la va a responder el tira era 37 ya de eso son cobardes yo no estoy en eso para que tú sabes que lo que hablamos ahora movimiento para leer